Las intensas lluvias que se registran en los últimos días están desnudando la realidad de las diversas calles de la ciudad de San Pedro Sula. Mediante la acumulación de agua, así como el colapso de desambles, la ciudad de Los Orzales se hunde en medio de caos. Basta con 40 minutos de tormenta para que la gran capital industrial se convierta en tierra de diluvio. Varias calles permanecen intransitables por la acumulación de aguas lluvias. Las botas de húles se unieron a la lista de gastos para los sanpedranos. Los ciudadanos y transportistas piden apoyo de las autoridades. Poquito llueve y es un caos, aquí no hay pasada para nada. Los tragantes llueven de basura, aquí nadie limpia tragantes. El alcalde no se preocupa por eso, solo por los impuestos de ellos nomás. Ahora ni en el mercado se puede... Ni en el mercado se puede... Porque está llenado de basura, ni inmundado de basura y de agua. Y el alcalde brilla por la exencia. Solo cuando van a poner las truas viene que se van a la cara ahí. Es que mucha basura tiran a las calles, hermano. Porque somos un pueblo que no tenemos educación. Entonces, ¿cómo se llama? Todos lo tiramos a la calle, todos lo tiramos a la calle, todos lo tiramos a la calle. Cuando se hacen estas cuestiones y con los gobiernos que tenemos, que son escasos o paupérrimos, pues. Al caso de que empiezan las lluvias o cuando empiezan a pasar los fenómenos naturales, ya empiezan a... A cargar manos en el asunto. ¿Pero es un plan de reordenamiento en los dragados en San Pedro? Sí, sí. Son obsoletos, pues. Porque hay algunos de que... Y si ustedes se van a las calles, las seis calles, allá... Allá no tragan, no hay dragantes, pues. Todo pasa por encima las... Pasa por las calles. Alcantarillas y sistemas pluviales con el tiempo se volvieron obsoletos, soterrados y olvidados por la basura. No, indudablemente que sí, hombre. ¿Se da cuenta usted cómo está aquí? Yo tengo una hora que ir pasando al otro lado, no puedo. Porque está en cinco minutos, se inundó toda esta cuestión aquí. Todas las siete calles. La gente tira las basuras, se llenan todos los desagües ahí de basura. Y entonces, por lo tanto, el agua no puede circular, pues. ¿Santeluzula ya necesita un sistema pluvial actualizado y un dragado de la... Definitivamente, así es, como usted lo ha dicho. Enormemente necesitamos un alcalde que le dé prioridad a esto, porque verdaderamente es un caos terrible. Pues, imagínese usted, media hora llueve. ¿Con media hora? ¿Y cómo estamos? Estamos totalmente llenos de toque. Así es, porque la gente tira mucha basura en la calle y no deja circular el agua. Miren que ahí están tirando, pero multa de basura. Eso debería de ponerse multa a las personas que tiran basura en la corriente de agua. Porque esa basura se va a detenar en los dragantes. Entonces, el agua nunca baja de acá. No se va en los dragantes, porque está lleno de basura. Los carros se inundan y la zona baja sufren por los torrenciales. Las personas se las ingenian para cruzar calles y avenidas. Las pequeñas tormentas de apenas minutos están avisando lo que sufrirán los pobladores de la zona norte. Con imágenes y edición de Kevin Mejía, les informó a un marido.